Citizen modelo BM6838J09X Este reloj pertenece a la familia Chandler y les comento las características Viene con una correa de piel en color café con un surcido en blanco Cierre de vidia Una caja de acero inoxidable en tono plata pulido Un dial totalmente verde en tono militar Cuenta con luminescencia en manecillas de horas y minutos Pechador ubicado a las 3 horas Este reloj viene con el calibre E111 Es decir es un eco drive con indicador de reserva de energía baja Además cuenta con cristal mineral antirreflejante Resiste el agua a 100 metros y la medida de caja es de 42 milímetros Esto es lo más nuevo que acaba de lanzar Citizen de la familia Chandler Y la relación precio calidad está increíble Recomendable por DCM Store